¿Llegará el momento en que simplemente dejemos de pensar y una computadora haga todo el trabajo? Bueno, Watson, nos pone en duda. ¿Cómo saber cuáles son los auriculares perfectos? ¿Con qué juguete se divierte tu sobrino de 8 años ahora mismo? ¿Qué es lo que está más de moda? ¿La meditación o el yoga? Si estás harto de no saber qué regalar, esta aplicación es para vos. Es un recomendador de compras muy especial, porque tras él está Watson, la supercomputadora de IBM. Watson cada vez sabe hacer más cosas. Aparte de servir como asistente en compañías de abogados o de diagnosticar pacientes en hospitales, ahora se convirtió en un recomendador de tendencias. La plataforma funciona desde una aplicación llamada Watson Trends, que está disponible tanto en iOS como en Android. También se puede acceder a ella desde la página web. Watson Trends es muy fácil de usar. Lo que hace simplemente es mostrar una lista de los 100 productos más populares en tres categorías diferentes, electrónica, juguetes y productos de salud. Más adelante van a ir sumando más categorías, empezando por hogar y moda. La gracia del sistema es cómo selecciona esos productos. Los servidores de Watson analizan 20 millones de conversaciones online de más de 10.000 fuentes que incluyen blogs, redes sociales, comentarios o análisis en tiendas online. En otras palabras, Watson escucha el interés que hay en internet sobre diferentes tendencias. La aplicación analiza esas tendencias a nivel global y las muestra con una capacidad de previsión de hasta 21 días. Así, es capaz de adivinar qué producto se pondrá de moda. También es posible preguntar por productos concretos. En el caso de productos de salud, por ejemplo, parece que lo que más suena ahora son los cosméticos basados en el coco y la canela. Al cliquear en cada tendencia, Watson ofrece una gráfica de cómo ha evolucionado, así como un pequeño párrafo para explicar su origen y ofrecer algunas claves interesantes. Watson Tren es ideal para esos momentos en los que tenemos que regalar algo y no tenemos la más mínima idea de qué. Gracias. 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 Gracias.